Muy buenas tardes. Primeramente dar las gracias por la invitación a participar en el Congreso Virtual Una Nueva Humanidad Despierta. Hoy les voy a hablar acerca de fluir más allá de la mente. Primero vamos a observar los dos dibujos que tienen un círculo naranja en el centro. Si percibimos bien, el del lado derecho es un poquito más pequeño que del lado izquierdo. Ahora, si ponemos dos líneas horizontales, vamos a poder comprobar que los dos círculos son iguales. ¿Qué quiero decir con esto? No siempre lo percibido implica un hecho verdadero y un hecho mantenido en el tiempo sabemos que condiciona un hábito. A su vez un hábito que se prolonga, estructura creencias y las creencias heredadas generación tras generación son lo que llamamos tradición. El hecho de que Jesús en la última cena ofreciera vino, bueno, tenemos que esto ha condicionado en muchos el hábito de que beber vino es bueno. Y también se ha estructurado la creencia en función de que en el vino hay antocianos que son buenos para el corazón y entonces el vino da salud. Y se ha perpetuado la tradición, por ejemplo, en Navidad cenemos juntos y bebamos vino. Pero si uno investiga y estudia profundamente las culturas ancestrales, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista era un maestro esenio. Los esenios eran una secta o un grupo reducido en la época que vivían muy austeramente. Su alimentación era vegetariana y sobre todo no bebían bebidas fermentadas con alcohol. Entonces, Jesús también hay historiadores que lo identifican vinculado a los esenios. Entonces, no es coherente la percepción de que Jesús bebió vino. Por eso, nosotros estamos muy inmersos a nivel de mente subconsciente o de depósito recuerdos en el inconsciente de mucha memoria que permanentemente se repite, pero no fundamentada en percepciones y hechos concretos o verdaderos. Entonces, toda esa dinámica mental, consciente, subconsciente, subliminal o inconsciente, hoy sabemos que interactúa en función de campos de frecuencia, beta, alfa, teta, delta. Entonces, en función de qué frecuencias, qué recuerdos alimentemos, vamos a mantener un tipo de comportamiento u otro. De ahí que si lo que mantenemos y repetimos son creencias erróneas, pues vamos a manifestar enojo, irracionalidad, deslealtad, o si las conductas resultantes de estas creencias lógico son erróneas, pues vamos a vivir en el engaño, en la agresión, en las actitudes violentas. Fíjense, hemos justificado muchas guerras con la violencia que ello implica, que es matar al prójimo. Pura creencia errónea, consecuencia, conductas y guerras. Por eso, lo que definimos como mente en el campo, digamos, de la psicología es el conjunto de capacidades y habilidades de tipo conectivo que se estructuran, se organizan dentro de la actividad neuronal del cerebro. Ahora, dentro de las capacidades perceptivas, o mejor dicho, conectivas, la percepción, el pensamiento, la memoria, el entendimiento. Y en las habilidades, lenguaje, atención, razonamiento, coordinación. Todo este compendio, sí, pero si la percepción que nos ha estado alimentando ya bien equívoca, vamos a estructurar, a organizar erróneamente muchas cosas. Quiero contar una breve historia de Bodhidharma con un emperador en la época en China. El emperador se enteró que este gran sabio iba a visitar China y entonces mandó a sus súbditos que lo trajeran a presencia de él porque él tenía mucha inquietud, mucha hiperactividad mental y no lograba conciliar bien su sueño. Entonces, el emperador recibió en palacio a Bodhidharma y le dijo mire, quiero que me ayude a quietar la mente. Y Bodhidharma le dijo, bueno, tráigame, dígame dónde está su mente y yo le ayudo. Y entonces, claro, Bodhidharma ante esa pregunta, este hombre es tan sabio, mi mente está aquí, dentro, conmigo. Entonces, el embarazo creado y estaba todo el palacio lleno de diferentes personas, Bodhidharma le dijo al emperador, mire, si le parece bien, vamos a quedar a las cuatro y media de la mañana, que usted estará ya más tranquilo de todos sus despachos y yo le ayudaré a quietar su mente. Perfecto. Y Bodhidharma le dice, pero acuérdese, no olvide la mente, no olvide de traer su mente. Y el emperador, toda la noche, este hombre será tan sabio, pero fíjate que me ha repetido dos veces que traiga la mente, si la mente va siempre conmigo. Bueno, entonces ya dan las cuatro y media, el emperador se presenta ante Bodhidharma, Bodhidharma le da una serie de pautas para realizar unos ejercicios de meditación y autoindagación consciente. Transcurre el tiempo y, de alguna manera, cuentan los historiadores, a las tres horas, el emperador se levanta y se arrodilla ante Bodhidharma. Y le dice, no hay una mente que pueda ser encontrada. Quiero decir, las pautas que había indicado Bodhidharma posibilitaron que el emperador, cuando entró hacia adentro a buscar lo que él denominaba como un hecho muy verdadero, no lo encontró. ¿Esto qué nos enseña? Que cuando observamos es como que aplicar un medio que es antimente, porque observar, recuerden bien, no es pensar. ¿Qué quiero decir? Es decir, cuando uno observa toda la energía se direcciona al objeto que está, digamos, siendo observado. Toda la energía. Y entonces la actividad del pensamiento cae. O dicho de otra manera, la energía que antes se convertía en muchísimos pensamientos, al estar concentrada en la observación, cede el pensamiento. Esto es bueno que lo practiquen. En la India, los grandes rishis de la antigüedad, en los Vedas, recuerdan las gunas, que tiene varias interpretaciones. Una, las gunas, se interpreta como las tendencias de la denominada mente. No afirman la mente, dicen las tendencias. Tamas, rajas, sadva. Tamas, de alguna manera, es destrucción. Rajas es pasión, maya. Y sadva es libertad, liberación. Cuando tamas es superada por rajas y rajas es superada por sadva, posibilitamos la interconexión en azman-consciencia, que es más allá de las gunas o tendencias mentales. Veamos de una manera más gráfica. Tamas es el individuo que vive en ignorancia y muy perezoso, que diríamos, y no le importa por conseguir sus metas, pisar, fin. Agredir no tiene prácticamente ética ninguna. rajas es actividad, rajas es actividad, pasión. El individuo ahí vive muy apegado al beneficio de los logros personales. Quiero decir, hay un nivel medio-alto de egoísmo, pero dentro de un equilibrio en cuanto a valores éticos. Y sadva es pureza, sabiduría y entonces ahí el individuo vive al servicio de los demás sin esperar reconocimiento a cambio. Aquí ven en el gráfico rajas, tamas y sadva están dentro de este círculo que es todo maya ilusión o mente ego. esto los grandes sabios dicen no es real. Sin embargo, cuando vivimos sadva vamos a posibilitar el salto cuántico atman y ahí conectamos con el estado consciente que a su vez va a posibilitar la conexión a lo eterno y a lo que es absoluto. Entonces podemos experimentar la vida limitado a las tendencias mentales egoicas o trascender ese apego y vivenciar desde atman consciencia lo absoluto eterno. la no dualidad es absoluto eterno y eso es lo que siempre somos. La dualidad es la manifestación el campo fenoménico que es efímero tiene un inicio y un fin pero eso no somos. por eso cuando uno se adentra en el estado consciente soy el testigo soy el observador va a observar cómo cambia el cuerpo pero no se apega a esos cambios va a observar cómo corren las emociones pero no se apega a las emociones va a observar cómo vuelan los pensamientos y no se apega al pensamiento inclusive va a observar el fluir del éter y tampoco se apega porque nada de lo que es percepción somos. Por eso ven los glóbulos rojos cada 120 días se han digamos renovado por completo los glóbulos blancos en días o algunas semanas y los eosinófilos que también son componente de los glóbulos blancos tres cuatro días los huesos entre siete diez años toda su estructura ha cambiado por completo entonces hagamos la observación el conductor que vemos en el vehículo no es el vehículo si autoindagamos tendremos que buscar quién es el conductor de lo que llamamos cuerpo y aquello que es eterno no está condicionado con todo este ámbito de cambio que se da a nivel de estructura celular en el experimento cuántico de la doble rejilla se constató que la luz y la materia se pueden comportar como onda o partícula quiero decir la llamada realidad toma una manifestación materia energía en función del observador el observador es el creador constante de todo aquello que acontece si ven este gráfico ven que los círculos rojos y blancos de coloración blanca y roja están rotando adiós ahora si centran la mirada en el punto central observen que el tono blanco desaparece entonces todo lo que percibimos es un poco relativo en función de quien observa vean aquí si giran en el círculo el movimiento del color que se va desplazando van a ver que todo tiene una tonalidad digamos fuccia violeta ahora fíjense en la mirada en la cruz y aparece verde entonces vuelvo a insistir la percepción es muy condicionada por cada uno de nosotros en función de lo que nos han estructurado educativamente hoy hoy ya sabemos que el cerebro procesa cuatrocientos mil millones de bis por segundo y sólo somos conscientes a nivel del neocortes de dos mil ¿qué quiere decir esto? cuatrocientos mil millones están activos sólo somos conscientes de dos mil y estructuramos una realidad que afirmamos eso es lo verdadero bueno es bueno autoindagar por eso sabemos decimos todo es maya ilusión en lo absoluto la eseidad aparece y a partir de eso viene la ilusión y la ilusión suplanta la verdad la eseidad es esa identificación de yo soy pero un yo soy que no guarda conexión con lo verdadero con el ser conscientes por eso ya hay también experimentos cuánticos por ejemplo los realizados por el doctor Dea Rabin que comprobaron a nivel de partículas subatómicas que se pueden modificar los estados cuánticos en función del observador afectaba al observado es bien bien importante conectar con la esencia que uno es por eso lo absoluto eterno en el horizonte es y eso es absoluto eterno lo no eterno es lo que se manifiesta maya ilusión del mismo modo el adbaitín el que vive adbaita autoindaga el adman eterno en el mundo no eterno pero él vive consciente no apegado vemos que la doctrina adbaita nos transmite que todo es unidad por eso todas las almas son parte de atman y atman conecta con brahman con lo absoluto de ahí que cada vez más la vivencia consciente nos va a posibilitar esta experiencia ahora veamos esclavitud es la mente que se apega a la condición que fuere liberación es la mente que no se apega a ninguna condición sea la que fuere es importante empezar a irnos situando y por eso sabemos donde no hay mente ego reina liberación y donde hay mente ego reina esclavitud esto son lo que denominaríamos decisiones que uno ha de tomar entonces en posesión de esta de este conocimiento no tomes ni evites nada en la vida soy el que soy eso que es siempre es como ello es es bien importante empezar a liberar todo ese apego mental egoico al yo el apego implica sufrimiento para crítica es de alguna manera la manifestación la materia aquello que no somos va a estructurar lo que también se conoce como las dosas del cuerpo o las gunas pero toda esta estructura no identifica lo que somos es en la conexión con Atman estado consciente que posibilitamos la conexión a Brahman absoluto aquello que siempre es ven todo en el universo hoy ya sabemos que es información la información crea vibración o energía la energía dependiendo en qué frecuencia se estén dando los enlaces moleculares los conexiones de átomos va a dar un tipo de materialidad u otra y ahí estamos inmersos todos pero ¿qué sabemos? Masaki Sano y su grupo de investigación en física cuántica en la Universidad de Tokio verificó cómo el agua la podemos ascender en un vórtice sin utilizar energía utilizando información este y otros experimentos han verificado que el mundo de la energía subyace el mundo de la información de ahí la importancia de la intencionalidad coherente consciente lo que somos el ser no dual es fluir dualismo mente ego lo que manifestamos es apego lo que no somos ¿a qué te identificas? es claro tu decisión todas todas las culturas ancestrales consideraban al universo como una unidad y al ser humano parte de ello hoy el egoísmo y ya más allá del egoísmo que les voy a contar que ustedes verdad no sepan por eso dualidad es apego a mente ego sufrimiento no dualidad es liberación y amor altruista el verdadero ser es eterno es aquí y ahora y no desaparece jamás todo lo que desaparece el Felipe con nombres apellidos nacionalidad ese no soy ese es el vehículo el ser lo que eternamente soy pues cuando uno lo descubre claro la libertad que brota es espectacular vean la identificación individual es apego sufrimiento ven todas las botellas aquí en el en el océano todas dentro todas dentro llevan el mismo agua pero el vehículo el vidrio las mantiene desconectadas del agua del océano de aquello que son entonces la pregunta es muy sencilla si te identificas a la dualidad manifestación fenoménico a la que no eres no vas a conectar con el océano vas a vivir en la cárcel de la botella ahora libérate y entonces observa el mundo parece ser real mientras brahma no dual que es la base de todo no es conocido es decir esta llamada realidad nos mantiene apegados y esclavos porque no hemos conectado con el ser con lo absoluto la libertad se vive libre de apegos a liberarnos de lo erróneamente aprendido en maya ilusión la intuición nos libera del apego racional a mente ego es decir la estructura mental egoica racional condicionada y aprendida no libera libera la estructura neuronal del corazón que es el componente del amor y la intuición lo que se manifiesta como vida es el resultado de la información del éter pero información consciente es igual a intencionalidad coherente consciente esto conviene que cada uno lo sepa vivenciar e identificar bueno un placer poderles haber compartido esta conferencia namaskar namaskar no no o sí no at